Hola amigas y amigos, miren qué bonito y novedoso arbolito, es muy fácil de hacer y me encanta cómo luce. Aquí les cuento cómo lo hice. Para hacer las varillas yo usé estas tiras de folleto que miden 8 y medio centímetros de ancho por 50 centímetros de largo y una brocheta normal. Utilicé un aproximado de 48 varillas. Añadimos dos varillas. Doblamos la punta de un extremo y a partir de ahí medimos 15 centímetros. Doblamos 5 veces de esta forma. Y luego formamos una estrella de 5 puntas. Pegamos en el último doblez y sujetamos con un broche. También vamos a poner pequeños puntos de pegamento para que la estrella conserve la forma. Así vamos a ir haciendo 3 estrellas de 15 centímetros, 3 de 14 centímetros, 3 de 13 centímetros hasta llegar a 3 estrellas de 5 centímetros. Yo recomiendo pintarlas antes de armar nuestro pino. Una vez que ya estén todas pintadas vamos a pegar con silicón de 2 en 2 o de 3 en 3 respetando los tamaños y alineando las puntas. Reservando una de las más chicas para la punta del árbol. Hay que tener mucho cuidado de no sacar las estrellas del eje del arbolito para que no nos quede inclinado. Si consideran necesario se puede poner un tubo delgado por dentro para conseguir que quede bien alineado. Como a mí se me acabó el silicón caliente usé silicón líquido pero está mejor porque así me da tiempo de acomodar cada grupo de estrellas. Lo malo es que hay que esperar un rato a que seque un grupo para continuar pegando el otro grupo. Una vez terminado le di otra capa de pintura en aerosol y le pegué con silicón caliente. Ya tengo silicón caliente y pistola nueva. Estas chinchetas rojas que tenía guardadas. Para la base corté 4 cuadrados de 9 x 9 centímetros. Los pegué entre sí y luego cubrí los lados con cartón corrugado. Pinté de color café y barnicé. Y pegué el arbolito al que junto con el barniz le apliqué glitter. Y finalmente pegué la estrella de la punta a la que también le puse glitter. Es un arbolito muy delicado y bonito. Mide 25 centímetros de largo. ¿Qué opinan? ¿Les gustó? Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Chau. Chau.